Bueno, siempre los campus han sido semanas muy bonitas para cualquier niño, donde aprendes, haces muy buenos amigos que siempre se te quedarán ahí y ahora poder venir a hacerles una visita a los niños, que sé que les hace mucha ilusión, pues me gusta mucho. He visto aquí unas instalaciones muy buenas, hay un montón de pistas, han hecho que tienen piscina por aquí, entonces los niños, aparte de jugar a baloncesto, seguro que se lo pasan genial.